A ver que a los niños se preparan uno para salir. A ver que a los niños se preparan uno para salir. A ver que a los niños se preparan uno para salir. A ver que a los niños se preparan uno para salir. A ver que a los niños se preparan uno para salir. A ver que a los niños se preparan uno para salir. A ver que a los niños se preparan uno para salir. A ver que a los niños se preparan uno para salir. A ver que a los niños se preparan uno para salir. A ver que a los niños se preparan uno para salir. A ver que a los niños se preparan uno para salir. A ver que a los niños se preparan uno para salir. A ver que a los niños se preparan uno para salir. A ver que a los niños se preparan uno para salir. A ver que a los niños se preparan uno para salir. A ver que a los niños se preparan uno para salir. A ver que a los niños se preparan uno para salir. A ver que a los niños se preparan uno para salir. A ver que a los niños se preparan uno para salir. A ver que a los niños se preparan uno para salir. hoy, con cualquier cariño por nosotros, bienvenidos todos en estas autoridades de el pueblo popular de la ley y vamos a participar de este lanzamiento en el país fuerte aplauso para todos el padre que están presentes las autoridades libres los que hacen las veces de reyes en el alto mundo bueno, en el alto mundo de los reyes, entonces es el rey desde la noche a la fiesta a la casa de nuestros hijos y a la casa de nuestros hijos nosotros mismos estamos en el tipo de corazones y todos los de ustedes que están aquí vienen a la mayoría en el hecho de todo a partir de esta fiesta en las vísperas también que vamos a recibir mucho gusto el presidente del Papa esta tarde el signo de Pedro de la tarde llegará para participar en el evento del acontecimiento de mañana que es cuando nuestras rosas se sumen de 20 años y estamos felices estamos poniendo de celebrar esta solemne fiesta de los ámbitos de oriente que yo esperaba esta mañana que les esperaba encontrar muchos regalos y los amados porque no de nada espero que a lo largo del día mientras estamos ocupados lleguen los ámbitos de oriente para traernos legales a todos pero uno de los regalos importantes es este esta celebración porque hoy nos vamos a sentir el cuerpo la sangre del Señor que es el autor de la vida el autor de nuestra fe el autor de nuestra salvación que más regalos podemos recibir si no es el cuerpo de Cristo que nos salva en este contexto nosotros vamos a iniciar nuestra celebración en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la gracia en el Señor Jesús que se ha manifestado a los ámbitos de oriente que estén con todos ustedes con todos los discípulos que vienen con los presentes adorar a los mercías adorar al Señor y pues esos sabios de oriente vienen a nosotros para denarnos de felicidad a contemplar a ese niño que nos ha nacido y por eso le presentamos al Señor todas nuestras necesidades nuestros proyectos manifiestos que estarán para proteger que están disimitados ya en las seis esperas por anunciar esta sola celebración del profeta el calor de tu olor levantan los ojos y miran alrededor todos se reúnen y vienen aquí tus hijos llegan de lejos a tus hijas las rey en brazos entonces verán esto radiante de alegría tu corazón tu corazón se alegrará y se ensangrará cuando se muerquen sobre ti los tesoros del mar y le traigan las riquezas de los pueblos te inundará una multitud de camellos y romelarios procedentes de medeanos y de evas vendrán todos los de sabá trayendo el incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor palabra del Señor todos los pueblos el amor el Señor todos los pueblos comunica Señor al Rey tu juicio y tu justicia que es hijo de reyes así tus siervos sabrán defensa de tus pobres y reirán tu pueblo justamente que te ha dado el Señor todos los pueblos que te ha dado proclamando en sus días la justicia y ruido de la paz que la trancera de mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra que te ha dado que te ha dado el Señor que te ha dado todos los pueblos los reyes los reyes y de los reyes de los reyes le ofrecerán sus dones Amén, se contará a todos los reyes y todas las naciones. Que piadarán el Señor todos los reyes, a felicidad de poder por su reina que se encuentra sin amados. Que piadarán el desmayido y pobre, y saldrá la vida ante el linchado. Que piadarán el Señor todos los reyes. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los ejes. Hermanos, ¿han oído hablar de la destrucción de la gracia de Dios? Que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación, se me dio a conocer ese designio secreto, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo pueblo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. 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 ...en el ambiente, y hemos pedido adorar al Señor. Palabra de Dios. 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 ¡Aleluya! 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 Que el Señor esté con ustedes y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del Rey Herodes Unos manos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el Rey de los Unidos que acaba de nacer? ¿Por qué vimos surgir su estrella? Y hemos venido a adorarlo Al enterarse de esto el Rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los estribas del pueblo Y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías Ellos le contestaron En Belén de Judá Porque así lo ha escrito el profeta Y tú, Belén, tierna de Judá No eres de manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá Pues de ti saldrá un jeje Que es el pastor de mi pueblo, Israel Entonces, Herodes llamó en secreto a los manos Para que le precisaran el tiempo y que se les había aparecido la estrella Y los mató a Belén diciéndoles Vayan a averiguar cuidadosamente que ande ese niño Y cuando lo encuentren, avísenme para que también yo vaya a adorarlo Después de oír al Rey Los matos se pusieron en camino Y de pronto la estrella que habían visto surgir Comenzó a adiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño Al ver de nuevo la estrella Se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa Y vieron al niño con María y su madre Y postrándose lo adoraron Después, abriendo sus cofres Le ofrecieron regalos Oro, incienso y mirra Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes Regresaron a su tierra por otro camino Palabra del Señor Palabra del Señor El Señor El Señor Lo primero que tendría que decir es Felicitar a la comunidad Particularmente a los agentes que Han contribuido en la realización de esta soledad de fiesta En honor de los santos de oriente Que vienen con regalos a adorar al niño Jesús Recién nacido en el pesebre Y recostado en el pesebre de Belén Por el trabajo que han realizado Observar el adorno del templo A quienes han aportado Pues lo que se necesitaba Para poner esta gran variedad de flores Que a veces no observamos Solamente entramos Y vemos que está bonito Pero no observamos En la gran variedad de flores El adorno que se ha colocado Estamos perdiendo la capacidad de reservación Y por eso lo retomo Porque es un punto muy importante En el agradecimiento que le damos a Dios Que hacemos a Dios Por intercesión de los sabios de oriente Luego Las canastas que están hacia abajo Como llama la atención Que el ser humano Tiene muchas iniciativas Y una de esas iniciativas es Irle dando un matiz A las celebraciones que vamos teniendo Sobre todo los floristas Que adornan los lugares sagrados Para que nos sintamos En el cielo El Señor nos permite Percibir Apreciar Valorar Los destellos de su gloria Que nos deja ver Y uno de esos destellos de su gloria Es contemplar la creación Las flores Los adornos Las velas Para nosotros mismos Que estamos participando En esta celebración En esta celebración Y nos lleva a la reflexión De decir Si esta hermosura De contemplar la flor Esta hermosura De la hermosura La comunidad llena De partes humanas Es un destello De la glorión La alrededor del cielo De la gloria De la givencia La gloria de la llena De Dios En su belleza En su hermosura Por todo la eternidad los pasteles que han puesto comunicadas de una manera muy elegante como las luces y todo lo que nosotros podemos apreciar a ver que nos sentamos en ese caso de la ciudad en ese encuentro con el Señor que todo nos siga especialmente para estar apéritus a los que nos enseñan a uno para cumplir su gloria por toda la vida de la vida el segundo aspecto es el hecho histórico que celebramos hoy el hecho histórico que celebramos hoy es que es la epifamía la manifestación sobre el de Dios a las naciones porque es sociedad dentro de una epifamía cuando los amigos llegan guiados por la estrella al lugar para que se les haya ligado y cuando graban a un niño encuentran pañales y repostar en un PC cuando visitan a Herodes y los otros les dicen vayan ustedes a buscar donde han sido los niños fríos y cuando lo hayan encontrado entonces vengan para decirme lo pensaban porque Herodes pretendía matar al niño por celos de que le quitara el reinado pues ya había reinado muchos años el pueblo estaba en disgusto con Herodes Herodes se protegía buscando acabar con aquel niño que pensaba que en algún momento le quitaría el trono y bueno sabes cuando ayer el niño lo que les había indicado la estrella llegó a su plenitud este es el Mesías este es el que buscábamos este es el esperado al contemplar sus manos y en las que te rogan al contemplarlo allí en esa en esa bruta en ese lugar donde había nuestra Padre Santísima dado la luz al besos su mirada su rostro esclareciente de voluntad de amor de generosidad este es el Mesías este es el que nos liberará de la opresión del mal este es el que nos llevará por el camino correcto y fíjense que no era un reino terreno era un reinado de Dios el reinado de la salvación el reinado de la esperanza y el reinado del amor de la justicia de la solidaridad del amor de Dios en nuestra historia se inclinaron ante el Señor y le ofrecieron oro y cienso y un bien y ha tenido esa tradición tan hermosa de que cuando nos celebramos el día de los sabios de oriente de los reyes los niños esperan por entusiasmo un regalo como los sabios le llevaron su regalo al niño y desde pequeños estamos atentos a que llegue este día este día que los sabios de oriente vendrán a traernos un presente a la mejor muy grande a la mejor pequeño pero siempre en esa esperanza de que ellos serán presentes en nuestra casa de nuestros hogares estos sabios de oriente que eran conocedores de la ciencia de ese tiempo de la astrología vieron la estrella que los fue guiando hasta el lugar donde estaba el Mesías hasta donde había nacido el Señor Jesús y entendieron lo que el profeta decía y tuve de tierra de Judá no eres acaso la más pequeña entre todas las tribus de Israel pues de fin nacerá un pastor que apacentará al pueblo de Israel ese pastor era el que estaba el que yacía en ese pesebre ese pastor era el que nacía en Belén de Judá ese pastor era el que guiaría a Israel por el camino justo para caminar hacia el cielo ese niño indefenso es el que nos guía hacia la patria celestial ese pequeño que por nosotros fue coronado maltratado sentenciado a muerte y crucificado este decía nuestro Redentor nuestro Salvador por eso hermanos nos llenamos de alegría por esta manifestación pública de Dios alada a las naciones son los salvos clientes que van por regalos a adorar a la iglesia provenientes de diferentes partes del mundo lo notamos por su rostro por el color de su piel por los regalos que le llevan al niño oro incienso y virla y el mensaje que de una manera concreta llega a nosotros es que todo lo que hay debajo del cielo debajo de la tierra todo lo que existe adorarán a Mesías a Jesús se inclinarán para ofrecerle con círculos y tierra los poderes maléficos se inclinarán porque Jesús es Dios es el Mesías es el Redentor de Él es nuestro Salvador y no hay vuelta de ojo porque esta manifestación de Dios a las naciones representar estos personajes que vienen de diferentes partes del mundo para adorar al Mesías se inclina hasta la magia y los poderes ocultos Satanás todos se inclinarán ante Jesús que viene a salvarnos porque es Dios que es el Mesías tenemos que confiarnos siempre en la voluntad de Dios los hábitos confiaron en la voluntad de Dios y por eso siguieron la estrella tenían la esperanza de que al llegar en su peregrinar al lugar que vinieron con la estrella encontrarían la salvación y así fue llenos de esperanza confiaron en la voluntad del Señor que les indicaba sigan esa estrella es el mensaje el segundo mensaje que hoy recibimos en esta celebración confiar en la voluntad de Dios Él nos va a acompañar Él nos va a ir indicando las cosas buenas que hay para nosotros no nuestros caprichos no lo que le pedimos que nos oculta sino lo que nos conviene acotar cada uno de las obras para nuestra salvación la voluntad de Dios es muy importante porque Él nos guía por caminos correctos para llegar al cielo y en ese contexto tratemos de descubrir lo que no es de Dios lo que nos alegra nuestra voluntad los vicios todo lo que hay en nuestro mundo que ha tenido con sangre muchos países por la guerra todo lo que ha sucedido en los últimos años a través de la pandemia todas las situaciones que hay en las familias de divisiones todo lo que aquello que no es la voluntad de Dios y que nos tenemos que discernir cuál es la voluntad de Dios para caminar juntos para caminar seguros hacia la patria celestial que es nuestra meta podemos ver metas cercanas y decir es que quiero lograr esto pero la meta final es llegar al cielo para contemplar el rostro de Dios por toda la eternidad y eso y eso sabe que han entendido que para cumplir la voluntad de Dios hay que ser humildes hay que ser sencillos hay que cuidarnos de nuestro corazón la soberbia porque ellos sirven reyes por la vestidura de reyes van a contemplar al rey de reyes a Jesús que es el Señor a Jesús que es el Rey del Universo pues que cada uno de nosotros nos felicicemos mutuamente porque sin duda esta celebración en donde celebramos a los reyes que vienen y el Oriente para adorar a Jesús también nosotros tenemos que participar en esa alegría de sentirnos elegidos porque pues nos conceden un deseo un presente como los niños esperan desde la noche anterior muchas felicitaciones a todos que Dios nos ilumine que Dios nos bendiga que Dios nos guíe y según las escrituras como hemos leído son tres sabios que vienen a adorar a Jesús son tres regales que ofrecen al Señor y que con mucho amor se adoran y son tres colores de piel los que en el Evangelio se nos propone para adorar a Jesús y tres nombres que han surgido que son Melchor Caspar y Marta Santa no sé ustedes a quién se comiendan si a los tres o a uno nada más yo me comiendo a los tres porque a los tres van a una la corona de Cristo que viene adorado felicidades a todos que Dios nos bendiga y felicitamos y felicitamos con el nombre gracias aplausos aplausos de la cosas y sal a los tres que la vida nos dígan a las amores y ¡Gracias por ver el video! 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 cantamos en el canto final de salida y voy a ir rociando con la conciencia 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 y voy 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 rociando con la conciencia ¡Suscríbete! 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 Para el disco, para el disco, acá ovat, para el disco, acá! Que el disco, que el disco, acá ganás... Bueno, para el disco, acá ho se vea así! Que el disco, que el disco, acá ganás... ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.